Muy bien, botellitas De blue Mr. Pig, dominando al pig Un vino Monedas Robando monedas Mario Sales Menú Películas, tres películas Ascensión de Columbia Rise of Columbia Nuestra primera película nos dice La palabra del profeta presenta El sueño del profeta por fin cobra vida América del mundo Fin Una obra de arte Diez Oscar de una Otra segunda película El profeta se hace ante el enemigo Ya Nuestro Americanos El profeta de Columbia defiende en América Nuestro profeta Como se agradecen a Columbia Retírese Fin Esta tercera película Epic movie Nos separamos Mejor calidad Estamos muy bien solos Dice el profeta Fin Desaparecerla Es raro Todo esto es raro Por fin Gente que me habla Ya estaba aburrido Trato de disparar Y cosas raras Estraguito Mira monedas botadas Bitera Excelente Puedo registrar la caja Por atrás No ya la hice Ya estamos Munición full Te vendrá bien En caso de aprieto La diferencia entre la vida Y la muerte Una nueva boción Café Cigarros Más salud Y sal Cigarro me dan salud Cigarro me dan salud Cigarro me dan salud Que estoy diciendo Tienes cara de sueño Has fallado Verás que las cosas Ya son bastante difíciles Sin malgastar amigos O la munición Te di una Bomba de fuego Y sigue durmiendo No hay caso Recoger Escudo Defensa Bien ¿Qué ha sido eso? Curioso ¿Te sorprende que funcionara? No, lo curioso es que no lo matara Pero un campo magnético repulsor En torno a tu cuerpo Puede ser útil Si es que no te mata Tienes razón Tengo protección Triste en cajón Vacío Manzanas Y águilas Escuchemos El padre Comstock Me hizo llamar hoy A mí Voy a ser su biógrafo personal El hombre me pagó por cien páginas exactas Por adelantado Yo que soy medio judío En cuanto huelo algo de plata Le dije Padre Su rebaño pagaría por mil ¿Por qué conformarse con menos? ¿Por qué conformarse con menos? Entonces El profeta Me miró Y dijo Bien bastarán Pues ya sé ¿Cómo acabarán? ¿Cómo acabarán? Ok Entonces acá Nada más ¿Qué me das? Chica con cara de sueño Cara de tuto Cara de tuto Y tú que limpias ¿Qué limpias? No Qué bien Usar pileta Muy bien Madfaka ¿Qué me sirve eso? Cupos de maíz Copos de maíz ¿Dinero? Sangre en las calles ¿De qué? Están completos Pues hoy es el día Que señala nuestra sedición De la Sodoma Agua ¿De qué me sirve el agua Si no quiero lavar? Me disfrazo Con un atuendo blanco Y un sombrero Muy bien No puedo ¿Y ahora? En el Si pudiera Engancharme Con este gancho aéreo El gancho Debe de estar Magnetizado Excelente Uy Eso Debió Doble Nueva arma Venga Véngale Eso aprendí ¿Debió Anil T Rachael ¿Dónde está? Uy Adiós Y No Excelente Excelente. Excelente, perrito. Tenemos nueva arma. Nueva arma. Vamos. Cogemos todo. Esta caja no se puede. Hay hilos de plata. Sales. I guess. Me, eh? Hay hilos. Hay hilos. Cigarro salvo. Lo he perdido. Los 5-6. Yo tengo el teléfono. Los 5-6. Los 5-6. Los 5-6. Los 5-6. Mantengan la calma Ayudame Ok Maquinita amiga, hasta cuando Maquinita amiga Maquinita amiga No será No será Fakers Monedas Comida Comida Manzanas Excelente Salud Monedas Réndete Muy bien entrado a una cocina La solución no es la violencia Por mucho que apoye su causa y a los suyos No 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 de los negros, de columbia, reunión, ok, algo más bajo, pero como, un cigarro, un poco radio, no, un ciclos, gracias amigo, gracias por cubrirme, no me olvidaré, tu rostro, un poco el tuyo, que es como, Groela Devil, usar ratlete, el agua gira, la delicia, usar pilota, la pos increíble, conseguiré acabar contigo, vamos, arrastró el dinero de estos pobres hombres, en su habitación, y este que hace, las máquinas prendedoras, que raro, vengale, oh papá, que más tenemos, cigarrillos, libreta, unas últimas palabras las máquinas, las máquinas, ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tenemos una película Un momento de descanso La palabra del profeta presenta el peligro Hace ya Debemos estar atentos Fin Excelente ¿Una ardilla? No tengo solución especiales ¿Ahora sí? ¿Qué es eso? Comstock se pasó por mi carro al alba Se quedó paralizado ante mis cabelleras Me preguntó por las blancas Le dije, bueno, si tu presa vive en la selva Y se acuesta con los lugareños Para Keylar muy fino Ni una leve risa O no ha visto a un hombre adoptar las costumbres locales O a demasiados Sea como fuere Ahora me tiene catando a Daisy Fitzroy Ojalá no espere que se la cuelgue de la pared como un trofeo Ok, eso fue raro Aún escucho un faqui Teléfono llamándome Pero no lo veo 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 Entonces vamos Para la misión Momento, momento, momento No nada más Oh, cuervos Cosmog Se enfrenta A la sierpe de las naciones Eso es como Un Anaconda con dos cabezas Versus El hombre Que vemos ahí El pastor ¿Por qué se oscureció? Y se puso más Raro el ambiente No entender No entender No entender Sales Frutas podridas Comiendo con ellos Los pájaros Ok ¿Y el quién es? John Wilkins Bot Vamos a investigar Aca Jaime Jaime Arrastró de una Son humanos Comunes Simples Amigos Esto no se hace Sueles a una mesa Pero Diablo Motherfuckers Entonces Continuamos Como por aca Sigue con lo tuyo Salud Sales Muy bien Estoy ebrio Y estoy ebrio Más vino Porque el vino es bueno Cigarros Cigarros Esto si que es Adicción Ya pasé por aca Entonces Habría que Subir Tampoco sale Y consigue más Si no quiero Por Dios Y por la patria Una secta De cuervos Nos habían Encomendado Y cuando Los mandarines Y los hipócritas De Washington Lo traicionaron Nuestro profeta Nos enclinó Nos elastró Para pedir Vamos a ver En el otro lado Antes de interrupir En este culto Extraño Nuestro profeta Abandonó A estos Supuestos Patriotas Y hoy Es el día En el que Celeramos La secesión Vamos a ver Si me atacan Si Tienen armas Tienen armas Muy bien Corpos Típico Están forrados En cosas Estos tipos Entonces vamos a ver Está bien Aumenta la salud Máxima Ok Tengo que elegir Una La capacidad De escudo Capacidad De sales Yo creo que Sales Es importante Perfecto La misión Es opcional Te dan oportunidad De encontrar Valiosos Recursos Para volver A lugares Por los que Has pasado Para encontrar Más cerradura Por esa llave Escuchemos De que estaba Exactamente Emancipando El gran Emancipador Al negro De su pan De cada día De la nobleza De un trabajo Honrado De ricos Patrocinadores Que los mantenían Desde su nacimiento Hasta su muerte De abrigo Y cobijo Y que han hecho Con su libertad Y da finto Ni lo descubriréis Ningún animal Nace libre Salvo el hombre Blanco Y es nuestra carga Cuidar del resto De la creación Allá En estos momentos Se le considera El único responsable De que al menos 8 ciudadanos De Colombia Temerosos De Dios Se hayan reunido Con su creador En el cielo No puede ser Esto posible Se le considera Muy malvado Y peligroso Y le rogamos Que no tienten A la suerte Enfrentándose A él Sin ayuda De los elegidos De Colombia Ahora Volvemos Con la música A ver la música Por eso me voy Entonces Entramos Puch Manera de pushar Un economato Automático A su disposición Jale Protegiendo Nuestra raza Raíz Jale A ver ¿Qué me puedes Ofertar hoy? Por game Sale Desmunición Si me parece Arriba la mesa Arriba la mesa Un data Un data show Cerebro humano Diferentes partes Y él Es humano Un aborigen Ok Manición Full ¿Qué tenemos En esta pieza Oculta? Manición Escuchamos Santa madre De Colombia ¿Por qué adoramos Tres símbolos En recuerdo Tuyo? Adoramos A la espada Para que pueda Vengarte Adoramos Al cuervo Para que llene La ciudad De ojos Adoramos Al ataúd Porque simboliza El peso De nuestro fracaso Ok Yo solo quiero Volver con mi familia Callidito 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 Oh Cuervos Cuervos Asesinos No Pobre Quiere volver Con su familia Y vino El señor Cuervo El señor De los cuervos Mejor dicho Y la mató Motherfuckers Siga de pena Con beso Del diablo Mantén Sobre el terreno Permíteme Pasar Tu prueba Una trampa Explosiva No No Te Tengo ¿Por qué es aquí? Lástimo de ti Ok, nueva poción ¿Algún vigorificador nuevo? Sí A ver ¡Madre mía, es la leche! Cuervo Atrás formó un cuervo Oh, motherfuckers Cuervos agriendo Ataca Invocador de cuervos Cuervos Cuervos, ya Asesinos Aturden, añaden enemigo Trampanido, ahí puedo creer No 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 Tengo que buscar a la chica Por fin En busca de la chica Nuevo sombrero Halo ardiente No Tienen plural de aquí prisa No Se llaman en el fuego 2 recinto de daño Por 4 segundos mejor Se Hmm como un taller académico de poderes mágicos del mundoできlisto No sé, vamos allá ¿Y este lugar qué es? ¿De monedas? Si lo sé, ¿qué es para allá? ¿Qué coño? ¿Están describiéndome? Sus ojos eran más grandes, entre cerrados Vale, ¿recuerdas de qué color tenía el pelo? Era... Era yo Golpe Los incendia ahora Aquí mejor Golpe crítico De fuego ¿Tú me estabas declarando? Contra mí Mujer Apaga O sufre las consecuencias No Perdono Por ser una simple mujer Tengo mano de cuervo Y volvemos Toma ¿Ha huido? Ok Arriba entonces Vamos Un saludo máxima Munición Atención Atención Cerrado Prohibido El paso Allá por las policías de Colombia Entro Entramos Entra de Monument Island Entra de Monument Island Maquinas Amigas Atención 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 Atención